Esperen ya, hace mucho tiempo atrás en Minecraft existían un montón de monstruos enormes, grandísimos, y por eso siempre se encuentran fósiles. Antes de los jugadores de todos estos mobs, existían cuatro mobs gigantes. ¿Vieron que cuando un jugador empieza Minecraft, a veces cuando mira, encuentra fósiles de criaturas gigantes? Que sí se puede encontrar. Unos fósiles enormesísimos. Puede ser porque algunas criaturas peleaban, pero el peor mob de todos era el Precursus. Algunos lo conocen como Tirano Block o Tirano Creeper. Él podía hacer una explosión cien veces más que un Creeper. Pero también podía hacer la explosión que él quiera, de tamaño o de cantidad. Todas las bestias le tenían miedo y se hizo conocer como Crepus, Crecursus o Precursus, el terror verde. Siempre le decían así. Y se encuentran varios fósiles. A veces se encuentran fósiles en el Nether. Que son cuando los mobs fueron al Nether. Mmm, cuántos huesos. Antes, investigaban los huesos. Mmm, este hueso debe ser de un dinosaurio. Hmm, ¿por qué tiene carbón? Qué raro. ¿Este tiene reptón? ¿Por qué hay tres? Debe ser un gusano gigante. Vamos, tenemos que seguir. No entiendo, ¿por qué hay tantos huesos? Seguramente fue un enfrentamiento entre tres bestias gigantes. Podría ser. Sí. Antes de todo estaba la selva. Donde vivía Crepus, el terror verde. Que a veces se encuentran sus fósiles. Él cazaba peces. Pero vio cuando apareció el primer jugador. Eran aldeanos. Empezaban a crear cosas. Con una mesa de crafteo. Empezaban a vivir en cuevas. Las bestias no se preocuparon. Pero cuando fueron a atacar por primera vez. Tampoco se preocuparon. Porque eran re débiles. Todas las bestias ni le tenían miedo. De un golpe pa. Pa afuera. Tampoco sabían hablar. No tenían organizaciones. Baleaban porque sí. Attacker. Cuando hicieron un idioma. Más o menos bien. Empezaron a tener estrategias. Se podían comunicar. Espada. Piedra. Nosotros a atacar bestias. Oh. Atacar. Sabían cuándo ir. Pero sabían cuándo tenían que atacar. Hey. Vencimos. Bestia. Cuero. ¿Se hirvirá? Armadura. Con la primera bestia matada. Gigante de fuego. Tenían un montón de cuero. Y empezaban a meter más bestias que se pueden encontrar sus fósiles. Esas bestias le daban comida y cuero. A veces se encuentran con carbón o con diamante. Algunos fósiles. Seguían cazando bestias. Iban teniendo más armaduras. El terror verde Crepúscus se empezó a preocupar. Viendo cómo sus amigos eran matados y cazados. Por unos pequeños diminutos seres. Se empezó a preocupar. Y tuvo que planear un plan. Para vengarse. Porque todos sus amigos estaban siendo matados. Él decidió un plan. Fue. ¡Qué bestias! Está muy raro. Fue y explotó. Pero él no moría. Iba explotando en cueva en cueva. En diferentes civilizaciones. Donde vivían diferentes cavernícolas. ¡Escapar! ¡Bestia explota! Algunos intentaban escapar subterráneo. Pero ellos no eran tan rápidos como su pico de piedra. Su explosión era más fuerte. ¡No! ¡Escapar! ¡Bestia enorme! ¡Atacar! ¡Atacar bestia! A veces. Cuando estaban a punto de cazar bestias. Él los defendía. En vez de ser temido. Era respetado por las demás bestias. Por ayudarlos. ¡No! ¡Ey! ¡Bestia! Es simpática con los demás. Tal vez capturamos a ser esclavo. Debo avisar a aldea vecina. ¡Corre! 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 Avisar a aldea vecina. ¡Corre! ¡Corre! ¡Refugio! ¡Hambre! Aldea. ¡Hay monstruo! ¡Monstruo enorme de explosión! ¡Señar! ¡Tiene cariño! ¡Monstruos gigantes! ¡Gracias por la información! Los monstruos ahora vivían tranquilos con Crepuscus, el terror verde. Ellos eran buenos cazadores, pero no sabían capturar. No había pociones de lentitud y tampoco había correas, pero si hubieran, no hubieran servido, porque eran unas bestias altísimas. En eso planearon ser trampas. ¡Tonto! ¡Animal! ¡Atrapar! ¡Bestia! ¡Auch! Nos lo van a tapar siete bestias diferentes. ¡Tonto! ¡Golpe! Le traían, hacían murallas para que no escapen, le traían agua, para que sigan con vida, para tenerlos de amenaza. Le traían vacas y ovejas para que coman y no mueran. Pasaron varios meses de que no venía. Pasaron varios meses de que no venía Crepuscus, pero sacaron sus espadas, pero no a él, a las bestias. Entendió la amenaza. Estaba atado de pies y manos. Lo único que le quedaba es obedecer sus órdenes para no matar a sus compañeros. Estaba atado de pies y manos. No podía explotar, porque eran muchos y podía matar a sus compañeros. Estaba atado de pies y manos y los hacía trabajar. ¡Ay! No estoy atado de pies y manos. Bueno, pero es una metáfora que implica la imposibilidad de las cosas. Crecuscuscus, terror verde. Pero no es mi nombre, va, no me importa. Sigamos con la historia y que él no interrumpa. ¡Cállate, maldito relator! Deja la historia en paz. Está bien. ¡Eh! ¡Comida! ¡Bes, nos dio comida! Los aldeanos, empezaron a tener idiomas. ¡Hm! ¡Papel! ¡Muy bien! ¡Me sirven mucho! ¡Bestia! ¡Evodese de nuestras órdenes, bestia! ¡Vamos! ¡Muere, pingüino! ¡Vamos a matar a este pingüino! ¡No obedeces! ¡Trabaja, bestia! ¿Quieres que muera uno más de tus amigos? Le hacían traer comida. ¡Iban matando más bestias! Más y más. Con sus huesos hacían murallas enormes. ¡Sí! ¡Cuero! ¡Mucho cuero! ¡Mucho cuero! ¡Mucho cuero! ¡Mucho cuero! ¡Mucho cuero! ¡Ay! ¡Trabaja, bestia! ¡Qué mira, estúpida! ¡Ja! ¡Qué tonta que es! ¡Mucho cuero! ¡Mucho cuero! ¿Qué te pasa? ¿Por qué chillas? Los aldeanos eran re malos con la bestia. ¡Ay, tú qué mía, estúpido! ¡Va a trabajar! Él planeó un plan para liberar a sus amigos. Decidió hacer una explosión enorme. Pero tenía un costo. Él podía hacer explosiones de todo tipo. Pero si hacía la máxima explosión, él moriría. Pero podía liberar a sus amigos. Así que estuvo practicando hacer una explosión. Más grande de todos los tiempos. Él empezaba a cazar comida porque quería practicar. Y seguía sus órdenes. Pero, cuando estaban distraídos festejando, les contó la idea a sus compañeros para que escapen. Ellos tristes, pero aceptaron. Él miró a los humanos con un odio terrible. La cara buscaba la desesperación por observar a los amigos. Está por explotar. ¡Ey, tú bestia estúpida, trabaja! ¿Qué? ¡No explotes! ¡Vas a morir, tonta! ¡Trabaja! ¡No, explotar! ¡Huyan, huyan, huyan! Pero él tenía una explosión gigante. Para liberar a todos sus amigos. ¡Fue! Hizo la explosión más grande, liberando a todos sus amigos para que escapen. Él destruyó todo. Por eso se encuentran varios fósiles de diferentes criaturas en Minecraft. Recuerden, no se metan con el terror verde.